Tengo mi raíz allá en el sur, como el coirón por los desiertos. Donde me acuno el chui que currú, algún cultrú, me dio su acento. Y fui madurando a esta canción, a puro sol, a puro viento. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Patria del diurno. Patria que en la tumba se gestó. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron. Yo soy del sur, de ese lugar, por los del mar se me vencieron.